Da igual que ganéis porque al final os vamos a quemar vivos. Es una de otras tantas barbaridades propias de sucias ratas asquerosas, panda de vividores, que han aparecido en los carteles de Vox para las elecciones en Andalucía. Si esto le llega a ocurrir a la izquierda veríamos reportajes día y noche en la televisión putrefacta subvencionada. De hecho miren qué ocurrió en la campaña de Madrid con los falsos casos de la navaja ensagrentada y las balas en el sobre, a esto le dieron una visibilidad enorme, y encima era todo falso. Quiero ver a Ferreras y a Televisión espantosa haciéndose eco de todo esto, pero no lo van a hacer. Al final todo vale contra Vox. Hay que echar a la gentuza roja cuanto antes.